Bien, gracias Carolina, gracias Yerlian, a los miembros de este equipo que nos permite llegar a ustedes cada día a través de su programa de mañana. Miren, producto de la modernidad que nosotros estamos viviendo en estos últimos años en el mundo, de la creación de las redes sociales, que indudablemente han provocado un cambio en muchos sentidos. No hay que dudar de la bien hechura, digamos, que constituyen las redes sociales para el mundo, para la ciudadanía, para el hombre de a pie. Han permitido que mucha gente pronuncie y se oiga su voz a nivel no solamente local, sino a nivel mundial. Han permitido que mucha gente se enteren de los últimos acontecimientos mundiales en segundo. Han permitido que la gente se relacione y que tenga incluso amistades con gente que nunca tenía la idea ni siquiera de poder conocer una muchacha o un muchacho dominicano que se relaciona con una persona en Rusia, que se relaciona a lo que no tenía posiblemente la probabilidad de tener amistad. O sea, nosotros llegamos en un momento cuando todo esto comenzó a tener amistades en Alemania, de hecho, tuve un amigo, Robert, que me conoció vía internet y que estuvo en la República Dominicana, vino de vacaciones y aprovechó para conocernos, a mí y a mi esposa. O sea que estamos hablando de que las redes sociales tienen una gran importancia. Ahora bien, la criminología de hace unos años para acá está visualizando la criminogenia que pudiera existir en el manejo de las redes sociales. Hay una revista interesantísima que se llama SECUS, es una revista mexicana que se llama, yo le voy a decir cuál es el nombre de SECUS porque SECUS es el apodo, Centro de Estudio Criminológico Universitario. Ese Centro de Estudio Criminológico Universitario publica una revista y en esa revista usted puede tener muchas informaciones y una de ellas es la criminogenia que puede tener las redes sociales. Independientemente de las ventajas, de las bonanzas, de la bienhechura de las redes sociales que no hay por qué discutirlo porque sería un disparate poner a discutirse algo que está a la vista, pero también trae un tema que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, miren, simulación o simulaciones de identidad. Eso es un delito. Y no solamente la simulación desde el punto de vista de tú inventarte un nombre y aparecer en redes sociales como Miguel Cervantes Avedra, lo que quizá podría ser hasta cierto punto un reconocimiento a ese personaje y tú hacer tu vida en las redes sociales con ese nombre, sino simular la identidad con la finalidad de quedarte un poco detrás de lo que tú publicas y beneficiarte de una u otra manera de esa simulación. Pero la suposición o sobreposición de identidad, que es más o menos una simulación, pero el hecho de que yo, que no soy amado José Rosa, me haga pasar por amado José Rosa en redes, como pasa muy a menudo y eso es un delito. Y ahí hay una apertura, una brecha para que entre la criminología. ¿Saben qué otra cosa está pasando? De acuerdo a esta investigación de SECUS, el hecho de que hay un aumento de las cifras negras de la criminalidad. ¿Cuál es la cifra negra de la criminalidad? O sea, sencillamente esa información que no llega a la autoridad de que se cometió un delito de tal o cual tipo. ¿Qué pasa en todas las sociedades? En todos los países pasa que hay una cifra negra de criminalidad que a veces se puede cuantificar y otras veces no. Yo no creo que nosotros no cuantificamos nosotros la más importante, menos esa. Pero bueno, aquí no está cuantificado, pero sí sabemos, quienes nos manejamos en este mundo del derecho penal, que hay una serie de cosas que se dan de robito, que se dan en los barrios, que se llevan el celular, que el tipo que lo inducen a fumar, por ejemplo, marihuana o a usar cocaína. Hay una serie de cosas que se dan que no llegan a la autoridad, que no constituyen, que no terminan en una denuncia o en una querella. Y esas son las cifras negras de la criminalidad. O sea, ¿qué pasa? Mucha gente cree que cuando publica en redes sociales un acontecimiento que pudiera ser delictivo, ya con eso cumplió, ya con eso resolvió y de alguna manera se siente tranquilo, se siente feliz porque hizo saber que le robaron el celular. Pero no va la autoridad. La autoridad no se nutre de las redes sociales. O sea, la información, la noticia criminal que sale en las redes sociales no llega a la autoridad. La noticia criminis, como dicen los criminólogos. Y esa es una de las, ¿cómo te digo? De las cosas que pudieran ocurrir producto de las redes sociales, lo que criminológicamente pudiera tener interés. Incentivo de conductas antisociales. Conducta, por ejemplo, que pudieran violentar algo, por ejemplo, profanación de tumba. Ustedes han visto en video gente que entra a los cementerios, que realiza cosas en los cementerios tratando de crear. Pues eso puede ser profanación y es un delito. En la República Dominicana por lo menos es un delito. Aquí está tipificado. Y eso con la idea de buscar like, con la idea de buscar seguidores, con la idea de tener view, todas esas cosas pudieran provocar eso. Conducta que inciden a acciones antisociales, como por ejemplo presentarse con poca ropa, que aquí pudiera ser una... Hay un delito que vino en la ley 2497 que se llama... ¿El exhibicionismo? Exacto. Que es exhibir en partes públicas. Y las redes sociales, eso es muy común. Atención, Chedi. Hemos visto... Tú sabes que yo tengo la impresión de que Chedi se sacó el cero. ¿Y por qué tú llamas la atención a Chedi? Y él dice eso. Porque Chedi fue tendencia en el país por haber mostrado supuestamente de manera accidental un cero. ¿Que no fue de accidentaz? Eso es lo que yo digo. Porque ella lo publicó. No, pero no solamente eso. Al fin la hipocresía. Sino que no fue ni que por casualidad salió y lo voy a publicar. No, es que ella lo hizo para que saliera. Pero busca el video, obsérvalo. Amador lo analizó. No, en cámara lenta. En cámara lenta tú lo ves y tú te das cuenta cuando con este brazo izquierdo, incluso lo que ella tiene... Un escote profundo, una tela fina, movió este brazo y el asunto salió. Brassier. El cinebra sí es, ¿verdad? Claro, yo lo analicé. En cámara lenta lo vi. Y me di cuenta lo que había. Realmente lo que se acaba buscando era ruido. Amado estaba haciendo un experticio. Claro. Estamos hablando de un penalista. Yo estoy buscando la forma de poder establecer la realidad del hecho. Amado no concebía que eso fuera de qué accidental. Porque si hubiera sido accidental, ella no lo sube a sus redes. Ese otro elemento. Y si lo sube, lo bórale una vez. Bueno. Bueno, señores. Y que al final se cuenta que se le salió un cero. Bueno, señores. Ahí hay exhibicionismo. De acuerdo a la ley 2497, si se prueba que ella manipuló el brazo con la finalidad de que la glándula mamaria tuviera a la intemperia, al aire libre, pues entonces ahí pudiera haber un delito también. Lo que quiero decir con esto es que las redes sociales son buenas, pero también tienen su parte que no son buenas. Y la criminología como ciencia está indagando, está metiéndose en el análisis de redes sociales desde ese punto de vista. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, amados. Gracias, amados.